Con la voz quiero compartir mi música, mis composiciones y que sientan la misma emoción que siento yo cuando me subo a un escenario Muy bien, nos ponemos muy románticos con una canción de Judy Canta ¿Quién eres tú? Erika Sotomarino ¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Que viene de lejos Cansado de amar, cansado de tanta espera De un poco de paz, en guerras de amor ¿Quién te ve? No sé en tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé que me eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Con tu amor Y hasta aquel día Y este día son Y en mi Señor Se olvida que el tiempo Mis formas en sí El no del silencio La fuerza de amar Está hecha de un movimiento Y amar es hacer Eterno el momento Hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé Por ti Sé que te amaré Nunca te dejé Nunca te dejé de pensar Yo sé que me eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Yo sé que me cansé de esperar Y ese día es tu amor ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Érica Sotovarino! ¡Qué lindo tema! Érica, por favor, acá adelante ¡Venga! Oiga, el señor que está ahí ¿Es algo de usted? ¡Ah, el cuñado! Porque cantaba con un sentimiento increíble Jerry Rivera ¿Cómo sintió el tema? Absolutamente impresionante Tiene una voz Que los matices son maravillosos Y se tomó El reto de hacer una nota En su registro alto Y fue lo que yo creo que llegó A la éxtasis El punto perfecto La sacó En Puerto Rico decimos La sacó del parque Es un home run Perfecto ¡Muy bien! Muchas gracias, Jerry ¿Qué hubiera dicho Yuri Kalimba Si escuchaba esa interpretación? Yuri es una mujer con una de las mejores voces Que he escuchado en Latinoamérica De verdad La he oído cantar Sergitita La he visto en el escenario La he visto también en backstage Cantando de amigos Y de verdad es una voz fantástica Digo todo esto tan bueno Yuri Porque creo que ella estaría muy orgullosa Y muy feliz De escuchar una voz como la tuya Ya que le da tanto orgullo Muy bien Muy bien Si quiere que Erika continúe en competencia Puede llamar Desde un fijo al 14 17 2 Sigue las instrucciones O enviar un mensaje texto al 9966 La palabra voz Espacio Y Erika si quiere que continúe en competencia ¿Qué? ¿Qué?